hola bienvenidos a en cinco minutos roll regresamos con vano play atrás dejamos anterior sesiones operación relámpago que es como se llama aquí creo que o no o esa operación trueno pues tengo que actualizar el overlay para por favor antes de comenzar la siguiente misión vamos a decidir cómo se titula vale para no darle de cabeza a luis que se tuvo que bajar la sesión cambiar el fondo y tampoco le pago tanto bien tenemos a cañas buenas noches buenas noches tenemos a wall buenas noches ahora que tenemos a leo buenas noches buenas noches en nuestro máster pero hoy hoy damos la bienvenida a nuestro cronista no buenas noches no te oímos muy buenas noches hola hola muy buenas muy bien bueno pues nuestra partida comienza viendo a vista de pájaro ese campamento ese campamento de la legión que se dirige huyendo del rey de la ceniza hacia el puñal celeste y vemos como las nubes cargadas de pavesas iluminan un poco el cielo sombrío a pesar de que su última misión aunque no fue satisfactoria del todo no han sufrido ninguna baja y animados por la nueva información que han recabado vuelven al campamento con la moral bastante alta todavía por cierto no se sabe nada de nuestra elegida no sabemos por dónde anda si ha regresado no pero eso lo contaremos más adelante la cuestión es que vemos a vemos a nuestro cronista el señor stein cómo avanza por el campamento se mueve entre tienda y tienda de los corrillos formados por los soldados algunos juegan a los dados otros cuentan anécdotas de su tierra natal otros hablan intercambian intercambian anécdotas de sus de su familia pero este cronista stein se dirige hacia su propia tienda quiere registrar sin duda para que no caiga en el olvido lo que ha ocurrido hoy un hecho bastante grave en el día de hoy el señor stein según le han contado aunque se fía de sus fuentes el joven el joven james al que llamaban rasti por ser pelirrojo un novato el cual sufría las burlas de sus amigos estaba estaba disparando estaba practicando el tiro al blanco cuando cuando con dos compañeros los cuales se llaman si me lo podéis decir que no lo tengo apuntado estaba junto a otros dos compañeros otros dos soldados cc es otro de los novatos si quieres cc scouts sí pero el otro no puede ser daninovich porque es mariscal vittori pero eres mariscal es un poco raro no podría no podría tendría que ser un soldado la mano como que el joven el joven el joven rasti el joven rasti estaba practicando el tiro al blanco disparándole a unas latas a cierta distancia mientras sus compañeros le animaban a continuar y cada vez le ponían pruebas más difíciles qué pruebas eran hechas barco o como te quieras llamar y ese estuvo yo creo que le toca hablar a que va a ser majo con él porque a distancia de si tenemos unas latitas luego de una persona botellas vacías vale siempre vacías botellas vacías y lo vamos a poner a marcando y distancias una de ellas sí pero se acerca así dando otra tira banderines a los banderines que están encima de las tiendas a ver cuántos agujeros eres capaz de hacer el banderín el joven se defiende no lo hace del todo mal entonces entra jezeuska que le dices por favor eso es muy fácil yo he sido capaz de disparar al doble distancia de eso yo cuando todavía llevaba una temporada de novato ponme un blanco venga seguro que acierto se va voy para adelante lo loco hay un campanario por aquí lo desconozco la verdad diré que no por el estar de campana luego una una taza de metal a una distancia bastante larga a ver si consigue acertarla y me alejo y cero vamos a ver si eres capaz de defenderte con un blanco de verdad y le acierta lo hace bien dice que impresionado no pero al menos no estoy decepcionado no te pongas así el chaval lo hace bien llegando tenemos que endurecer el coño esto no es una es un acampamento de way scouts llegan otros soldados que se hace se arremolinan y forman un corrillo y empiezan empiezan a jalear empiezan a decir bien 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 por rasti por fin pero con eso no basta se queda mucho pequeño y el tío dice venga venga ponerme otra prueba por qué no hacemos por qué no hacemos que entre en la tienda del mariscal y le robe su juguete favorito me gusta me gusta sigilo es una de las cosas que más practicamos de hecho por aquí entre nosotros digo sí 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 podría hacerlo podría hacerlo empieza por supuesto todos los soldados empiezan a decir sí sí que no podría hacerlo pues claro que sí mirad mirad cómo se hace el mariscal tenía algunos explosivos bastante fuertes por qué no vas por ellos sí 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 es explosivo pero eso será peligroso no buena idea mira yo te digo una cosa mariscal creo que tiene debajo de su de su cama escondido un estuche con su revólver personal si nos lo traes y veremos que de verdad si has conseguido entrar y te has podido colar perfectamente en su en su tienda es una cosa que solamente es suya porque unos explosivos los podría conseguir de cualquier sitio quiero que me traiga su revólver que está personalizado dice así claro y si me pillan me la cargo no y tú que me das que se busca coge una de sus balas de un munición para que se me acuerdo lo tiene por aquí que busca sí sí efectivamente le da una parte de su munición de mira la munición carmesí que tengo te la voy a compartir contigo y así podrás tener muchas más posibilidades en tus primeras misiones como muestra de buena fe yo no lo veo tan claro casi de una cosa a pegar cuando tiras al aire y otra que te metes en un fregado déjame déjame seguro que puedo hacerlo verdad que sí y todos empiezan yo no discuto que puedan hacerlo si yo sé que puedo hacerlo pero la decisión es tuya déjalo sí sí se tiene que ganar el respeto sí así dejará de ser un novato estamos si es como se inició un héroe se sube el embozo se sube la solapa de su de su guerrera verde color verde kaki y se interna en el campamento que hacéis lo esperáis allí o alguno quiere echar un vistazo a ver cómo se le da el tipo llega cerca donde está la tienda del mariscal tiene está cerrada y cerca de ello cerca de la tienda donde están los oficiales pues ahí hay guardias el recinto no se puede acceder por todo el mundo de manera que este chico el joven rasti se acerca a estos guardias y les ofrece se hace como parte como que se tambalea los guardias se alejan de él y él les acerca a una botella de licor los guardias que están fumando en principio la rechazan pero luego él hace como hace ver que él ya no quiere más con lo cual los otros se encogen de hombros se miran así y dicen por qué no le echan un trago y canturreando pues se ponen a hacer una una patrulla escondiéndose la botella mientras nadie les ve a ocasión que aprovecha el joven rasti joven pero astuto para para colarse por detrás de este recinto y meterse por la por debajo de la tienda de este de este nuestro mariscal no veis nada más queréis hacer algo más o esperáis es que lo va a conseguir para ver qué pasa yo yo igual estoy esperando que es que lo va a conseguir yo me acerco un poco más sinceramente no pero quiero pensar que sí yo voy a acercarme más pues es un poco más bien veis que veis que asoma se entreabre la cortinilla de la puerta principal de la tienda que es una lona y veis unos ojos curiosos que se ven desde atrás esos ojos se encuentran con los vuestros y cuando parece que la patrulla se aleja como en cuclillas se escabulla por la parte delantera y como quien no quiere la cosa cuando ya va mirando hacia todos lados sale corriendo y te mira a ti jefe sale corriendo hacia ti con una mano metida dentro de la guerrera no así como que se guarda algo en ese momento uno de los guardias justo el que tenía la botella le dice tú que te he visto y rasti tropieza cae y sigue un disparo y esas son las últimas palabras que escribe nuestro cronista es un día ciago y hoy la bandera del campamento donde a medias hasta y ahora es donde se te pregunto si esto tiene implicancia o no las medidas de seguridad se refuerzan y una dura reprimienda cae sobre los soldados sobre todo por las novatadas que hacen a los chavales jóvenes que le van animando a hacer cada vez más y más y más los lobos de cenizas son los los máximos responsables no 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 los lobos están de misión así que ellos no pueden vale 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 entonces jefe no puede estar ahí perdona el tema es si ese muchacho murió es un soldado menos si pregunta puede estar herido igual no pasa nada yo creo que para que sea dramático murió yo he entendido que murió una muerte hay que anotarla hay que anotar este muchacho muerto hay que anotar un punto menos de moral y uff no tengo ningún problema pero la historia es triste puede ser una muerte narrativa y no contar mecánicamente pero dijimos eso de que estas escenas deberían tener implicación quizás sea justo al contrario no que se le recuerda si le tiene un homenaje y se lucha por él no y le como le da más no sé pues eso que se le tiene en el recuerdo y dice venga estaba por él te vamos cumplir la misión como si rasti estuviera aquí y le subo un poco la moral pero bueno que de hecho ya como tú lo quieras no no me refiero mecánicamente si un soldado muere baja un punto de moral a eso me refiero pero como ves en estas escenas de que son un poquito entre bastidores por decirlo de alguna manera no sé si tomarla en serio o simplemente que sea algo narrativo por eso te pregunto yo digo que muera ok bien anotarla en tu arriba en los cuadraditos que hablábamos hoy si una rasti y y daninovich o el mariscal quitate un punto de moral de la barra de moral maravilloso maravilloso y elijan de uno de los de los de los pelotones que no tienen soldados todavía asignados elijan uno y borro la ficha eh adios leones un león el uno el uno el de el de curino muy bien jajaja curino te mataron a tu león eh ya no quiere decir nada no pasa nada me han quitado trabajo mira que grande voy a ponerle rasti y muerto ok ok bien hasta que lo reemplacemos pues si no lo he marcado lo he marcado ahí lo he marcado con un punto así verdad hmm pero he marcado me refiero a que he puesto con un puntito no se que marcas eh la moral si tienes que bajar un punto o no se que ficha me estas hablando da igual no es que no te sigo no se que me te referias es la ficha vale y me voy a los leones vale si y he marcado con con un puntito el soldado el primero que he encontrado un puntito y rasti hay que poner rasti muerto no ve ningún punto yo le agregue rasti muerto no se si le sale en los leones a mi si ok y le voy a poner novato ok para que su para que quede sabamos que era un novato que caos pues nada uno menos este no este no jode mas oh my god te quiero rasti bueno a ver eso es de digamos eso es la lo que se conoce como el regreso al campamento ok con esta escena termina la fase de campaña perdón la fase de misión y pasamos a la fase de campaña ok estaba revisando mientras terminabas de hacerle el relato estaba echando un ojo ok ahora vamos a la fase que es campaña el primer paso es transcurrir el tiempo el comandante tiene que aumentar en uno el tiempo el reloj de tiempo y en uno la presión ok el intendente bueno lo voy a echar yo el intendente tiene que consumir un punto de comida ok ya se lo quite y y bueno el cronista cuenta historias y hay cuatro bajas ok ahora hay unas horas faltan tres más osea si matas a tres más en otras tres escenas vas a poder contar una historia pero de momento no no hay bien bueno eso es el transcurso del tiempo luego viene acciones de campaña el intendente realiza acciones de campaña no está así que no va a ver la legión recibe una cantidad de acciones de campaña que dependen de la moral de las tropas los trabajadores se ocupan en los proyectos a largo plazo el jefe espías bueno en este caso curino despliega a sus espías y los alquimitas pueden trazar objetos alquímicos ok entonces esta parte digamos las acciones de campaña son entre curino y jesús ok que no vino si quieren yo les puedo bueno para este momento ya regresaron los lobos ya regresaron las víboras ok no sé que se habían diluido los dos mision y si quieren les puedo decir que pueden hacer así gastan ese punto ok pues si no van ahí muy jodidos de lo que puede hacer el intendente vale ¿cuánta moral tenemos? poca si miro porque depende de eso tenemos 7 ok no sé si es moral media uff está moral media eh bajó de alta a media ¿bien? está bien madre mía déjame un segundo que quiero ver en que aplica la moral porque no no en el resumen no lo dice voy a fijar acá mmm 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 así una campaña ok yo les voy a dejar acá la acción de cosas porque acá dice que lo tiene que hacer si o si el jugador del intendente pero bueno vamos a ser bondadosos porque si no se van a morir dos cincuatro gracias que buena gente eres si si a ver eh segura moral recibes dos acciones moral alta una acción ok es una única acción es moral media y si la moral está baja ninguna acción bien cincuatro y les digo las acciones que hay mmm bien el intendente tiene una dos tres cuatro cinco acciones ok son obtener recursos libertad esto baja la el estrés de 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 la legión proyectos a largo plazo es hacer algo específico ok puede ser no sé conseguir alquimistas por decir algo es un proyecto a largo plazo reclutar cuando mueren muchos soldados puede intentar reclutar nuevos ok y descanso de recuperación que ayuda a que se descubren los soldados tienen una sola acción ok de las cinco vamos a recuperar a los soldados no yo estoy pensando en preparar algo más a largo plazo porque ahora tenemos un soldado menos pero solo es uno no sé eh eh reclutar soldados es otra acción eh que que es que no es necesario que hagas un proyecto a largo plazo bueno tendríamos la moral alta asesor y ventos a siguiente misión y tenemos una media moral media perdieron a un soldado y bajó la moral ah pero reclutar no te da más moral si eh no la moral se consigue con misiones bueno podemos pensar en ello repito ok yo preferiría que no escogieran una un proyecto a largo plazo porque lo complican a a jesús luego a seguir con ese proyecto aunque él no quiera preferiría que sea una que se reserva hoy que hubiera venido nada porque a ver todo lo que es a largo plazo abre un reloj que cuando se llene consigue lo que el proyecto pero si él luego no tiene ganas de trabajar en ese proyecto se va a quedar ahí y no no ir a ningún lado entonces están obtener recursos libertad el proyecto a largo plazo reclutar o descanso y recuperación libertad baja el estrés y descanso y recuperación baja va curando las heridas ok por si se interesa saber y reclutar ahora no no tiene no viene mucho el caso porque le falta solamente de un soldado y obtener recursos obtiene suministros para gastar en otras cosas suministros a lo mejor que es más corto ¿cuál? suministros es corto suministros vale ok obtener recursos pides tomas prestado o robas un activo que necesitas tiene una potencia de activos que en este lugar era cero ok el resultado indica la cantidad de activos pobre, normal, de buena calidad excepcional ¿qué activo buscan? caballos, polvo de negra, suministros religiosos comida comida tienen bastante yo tiraría por caballos que eso no tenemos yo también ok bien los trabajadores armas de aceite de digresión de amigos son de buena idea son de calidad excepcional venga, debemos saber que también le va a buscar eso muy bien, muy bien pues saco un 4 no hay un 6 y 4 ¿no? no, porque tiene cero dados ah, vale es el menor es el menor bien, un 4 es un caballo normal ok le voy a dar un caballo ah, menos mal si yo te la digo saca un pony bueno si que es un pony me da igual el perro es un caballo ok no se de donde lo saca supongo que iba arrastrando un cadáver ¿no? alguno de los soldados lo vio y fue a a intentar calmar a ese animal con el con el cadáver o sea, no un zombie sino un muerto que estaba colgado de las riendas calman al animal y se lo traen para el campamento bien voy contigo jefes espías en que vas a designar tus dos espías a ver, yo tengo aquí estoy revisando mi ficha y tengo investigar que es un una acción a largo plazo ¿no? si vale entonces yo tengo mis funciones las estoy leyendo aquí que las mandaste por por teleno tengo puedo enviar espías puedo ampliar mi red de espías o colaborar con los más roles esas son mis funciones si te de acuerdo vale estoy investigar en que nos benefician en que podemos saber que nos que nos van a a deparar las misiones o que incentivo es esto si si, 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 si lo que hace el espía básicamente el maestro de espías es despliega a sus espías para obtener información y mejorar a la hora de llevar a cabo misiones saber contra que se enfrentan tratar de entender una emboscada del enemigo este tipo de cosas estos recursos de información es lo que el trabajo principal pues es es lo que voy a hacer voy a mandar a mis espías para que investiguen para que vean los movimientos del enemigo si hay tiempo dime dime tienes dos tipos de acciones acciones simples que se resuelven de una sola vez y acciones a largo plazo las acciones simples están arriba de los espías digamos son tres o cuatro y luego están las de largo plazo las de largo plazo tienes que ir como tirando y consiguiendo puntos para completar las si, si, si tienes dos espías puedes asignar cada espía a una cosa puedes hacer dos misiones simples dos misiones a largo plazo o una y una como quieras vale mira voy a mandar seguir en la que estás trabajando o ir a hacer otra por ejemplo vale da igual da igual a quien mande ¿no? o si que influye a quien mande cada uno tiene habilidades especiales influye para que los destines o sea podes mandar cualquiera cualquiera pero por ejemplo ingrid que es una de las que tenés tiene una habilidad que cuando hace interrogatorios que es una de las acciones simples cuando tiene una pregunta adicional vale voy a mandar a un jetín a una misión larga que es la de investigar ok te aviso que que su su habilidad no va con esa misión pero si quieres ya no va con a ver que que como se yo lo estoy ¿eh? como se yo que se necesita para esa misión inteligencia porque está en negrita eh para que me estás inteligencia no a ver otras misiones especiales y depende de todas las misiones especiales de la localización y si el comandante gasta inteligencia para elegir uno puedes elegir cual hacer eh no 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 a ver inteligencia es un es un recurso que tiene jesús eh wolf ok el comandante él puede gastar puntos de inteligencia y vos le puedes averiguar que misiones especiales hay en esta localización y elegir cual quieren hacer o sea cada lugar tiene un par de misiones especiales ok son secretas a menos que investigues cuáles son vale entonces completando el reloj completando ese reloj vos podes decir mira nos conviene esta ¿no? yo te doy a elegir y vos me decís esta si es que él gasta información vale cambio cambio Ingrid es la que va a hacer la misión de investigar ¿vale? que se que se desenvuelve bien bien vale ten en cuenta que ella interroga eh no investiga eh por la duda si pero claro es lo que tengo que decir vale aquí por interrogar pero si interrogar es una acción simple investigar investigar es eh meterse en en la zona enemiga eso es lo que van a hacer lo que van a hacer los espías que vayan a investigar a ver dice investigar espías en gobiernos investigan un área en busca de misiones con grandes recompensas eso es investigar eso es investigar pero aquí pone que Ingrid aquí pone que Ingrid sí 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 viaja por la zona con libertad apuntado a todo tipo de noticias y rumores entonces eso es lo que yo leo a ver si se leo se escucha ahora en tiempo 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 claro esa es la descripción del personaje ok de Ingrid ok abajo dice especialidad dos puntos sí 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 cuando Ingrid interroga que lo pone negrita o sea interrogar es una acción específica puede hacer una pregunta indigencia adicional ok eso no quiere decir que tengas que sí o sí interrogar con Ingrid podés mandarla a investigar pero digamos no tiene ningún bono ok va básico sí entiendo 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 claro pero entre los dos por la descripción no sé es mejor mandar a Ingrid a ver te tengo ahí dos quesitos en investigar o sea que ve a seguir si no he perdido la otra hemos perdido el otro en nada pero es que el otro mira para tiempo tiempo ahora que estamos en esto te aviso que si el comandante se mueve de la localización ese reloj se pierde y empieza nuevo para que también lo tengas en cuenta vale eso no se vea vale vale porque estás investigando estás investigando las misiones especiales de esta localización si Wolf decide moverse hacia la siguiente digamos esta investigación se queda ahí y vuelve a reiniciarse vale vale podrías asignar y creo que solamente puedes asignar por ronda digamos por turno un solo espía a una de estas misiones o sea no puedes enviar los dos a la misma creo no estoy seguro igual pero me parece que no vale mira voy a mandar a misión mejorada te lo claro porque lo estoy buscando la otra semana Om Shetting ok o como se llame el segundo el hombre tiene mejoras para la primera de tus misiones a largo plazo para misiones aumentadas lo que pasa es que está mal traducido dice misiones mejoradas y es misiones aumentadas lo busqué vale a ver que hace esto esto es la recompensa nos aumenta vale voy a mandar a vale voy a mandar a a Om Shetting a investigar vale que sea lo que Dios quiera lo que Dios quiera ok y luego puedo mandar a Ingrid a otra misión a largo plazo o a una de corto plazo no eh si vale las de corto plazo no las veo ahora mismo están arriba de los espías vale recuperación vale recuperación es para cuando están heridos las piernas puede ayudar puede ayudar a un proyecto a largo plazo no puede ayudar a para que no pues le va a ayudar a sus compañeros espía clavora e investiga si no se necesita suma más uno a tirada de ok bien proyecto a largo plazo ahí lo dice solo se puede asignar una espía cada acción pero bueno con la ayuda mandas a los dos tiro por espía asignado por entrenado maestro es un maestro si es un maestro el abajo si tira dos dados ok se avanza según más uno más porque le ayuda a la otra espía o sea entonces ahí vemos el espía pongo pulso el botón de tirar eh donde dice si tirar y son tres dados no no me va no a ver déjame que lo cheque porque tampoco me acuerdo es que me va a la ficha voy a iniciar los 20 porque es que me va mal la ficha ah pero espera espera ya está ya está ya está pero es que me ha salido detrás de la ficha vale perdonad voy a iniciar los 20 voy a iniciar los 20 porque me va mal la ficha y a ver vamos a ver si ahora esto va mejor maestro de espías ahora ya se me carga bien vale y ahora tiro con este señor cuando te pide tirar tienes que tirar tres dados eh data de bonificación uno o pongo tres eh no sé que te pone déjame que voy a tirar yo para ver como tira y pone dado de bonificación entiendo que es uno ahí pone tres pongo tres ah no 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 y no dame es uno eso es uno sí pues ya cuenta los dos que tiene el personaje vale cinco tres dos es cinco sería ok la mejor de las tiradas vale dame un segundo un cinco es que avanzas en investigar avanzas dos marquitas exacto vale pues las pongo digamos que de momento eso es lo que has entendido vale yo a mi a mi a mis compañeros de la comandancia les digo he mandado a mis a mis hombres a que busquen la zona que busquen misiones de que nos ayuden en la batalla como retrasar el enemigo como sabotearle vale para retrasarle así que espero noticias suyas próximamente comandante comandante que opina usted de eso yo lo veo genial de verdad yo lo veo maravilloso me cago en la punta de vistas si muy bien quizás deberíamos poner aquí algo que a veces no entiendo mucho de tácticas pero algo que la posición sea indefendible quizás deberíamos permanecer aquí algún tiempo a ver si consigo si mis hombres consiguen algo seguro que llegará algo con la información es decir cualquier cosa es mejor que nada a estas alturas ¿sabemos algo de nuestra elegida? de momento no no hay información sobre ella que se fue fumando una piti y no ha vuelto para comprar lleva 3 días de piti mal asunto esto no puede salir de aquí si se corre el rumbo en el campamento de que es reya está desaparecida la moral bajará bastante de hecho estaría bien que puedes utilizar de verdad tus espillas para intentar localizarla si es posible master no ahora no a ver que no el próximo turno si lo tengo en cuenta cuando vuelvan mis hombres si no ha aparecido el reya los mandaré a buscarlo los lobos fueron de misión con la elegida hasta ahí sígueme ok volvieron los lobos solos la elegida en principio no volvió eso no quiere decir que esté desaparecida puede que llegue más tarde puede que no llegue oh no está muerta no es broma voy a interrogar a los lobos eh ahora jugamos la escena quiero ir haciendo las cosas mecánicas para que no se me olvide nada dame un segundito pero lo podemos borrarlear eh ¿hiciste que pasar el tiempo o no? no hay que hacer preguntas al comandante tenés que subir la presión sube de lo que tenés a un nivel más y aumentas una porción de pizza en tu en tu reloj de tiempo ok no me digas no lo esperaba eh ah el tiempo va pasando muchachos entre misión y misión por eso diría que no sabía si quería que pasar el tiempo bueno y presión arriba donde dice presión tenés que subir un un valor más vale uy vamos bien cuanto más alta la presión más cerca están los muertos vivientes del campamento por decirlo de una forma o más presentes están en torno al campamento eh bien entonces eso mmm la presión en el día de momento la comida se consume ya está el cronista cuanta historia ya está eso también está porque establecemos luego opciones de campaña elegir y completar acciones de campaña a ver intendente mariscal tienes un jefe de espías se despliega de los espías ok mariscal ¿cuáles son tus acciones de campaña? a ver no no yo por mí yo por mí eh nos quedamos intentamos avanzar vale hacia tenemos que ir hacia el norte no hacia el este ¿verdad? sí comandante dice un soldado que anda por ahí porque no puedo usar la la elegida por no estar pero los espías están en el campo y aún no ha vuelto a Surresha la dejaremos detrás considera que está muerta es que es complicado es decir cada día que avanza que quedamos estancados eh se arman más ellos y nosotros tomamos minorando entonces deberíamos esforzar nuestras posiciones claro eh eh ¿cómo se llama el mariscal? ¿Viltori? no como tú quieras si si no Viltori 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 Paco Paco mis ojos están me parecen como Paco están dejándose una piel para buscar misiones que dificulten el avance de estos enemigos creo que debíamos darles un poco de confianza hasta ahora no te han decepcionado ¿cuánto tiempo sistema usted que se debe guardarlo? dos días si dos días esto debíamos haber sabido como antelación porque puedes haber avisado dónde vamos a estar después para lo que se ve dónde vamos avanzando para que ya nos pueden ver siguiendo están muy bien entrenados no se encontrarían pero el tránsito ahora no valdría para nada y eso jode bastante pues reforzaban tras el campamento y aguantemos a dos días a ver si tenemos un buen resultado en el caso de que no lo tengamos ya hablaríamos a ver la fuerte que cortamos cortamos el paso de los de los de los zombies con el puente ahí están atrapadas un poco hasta que encuentre la forma de que ya están pasando el aviso porque ya digamos vamos por la que están pasando es el paso del ejército al completo eso no quiere decir que unas cuantas tropillas crucen en el río y ataque en la zona de una región que es el grueso del ejército está construyendo exacto son zombies van tirando los zombies y hacen un puente de zombies para pasar pero digamos el grueso del ejército de ellos todavía no ha pasado pero van van estableciendo campamentos de este lado que hay muertos ahí también y ustedes están en una especie de fortaleza de madera de empalizada con algunas torres y tal en algún fuerte abandonado ahí están refugiados el lugar no es nada acogedor es decir que que mucho pararnos aquí no podemos todo lo que ustedes quieran frank me llamó su equipo en planes el novato perdón por aquí como si se me permite si se me permite mi opinión según nos informaron nuestros nuestros hombres y ese ese viejo de tank of deberíamos buscar unos seguidores unos fieles que portan un objeto muy valioso y estaban en este campamento o iban en esta dirección podríamos aprovechar estos dos días para ir para buscarlos sulky todavía le queda alguien aquí no 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 tengo mucho que manda los dos a la misma misión que salga de al menos y para no es por no contestarle y llamarle lo que pienso bueno pues nada vale, vamos a aprovechar estos dos días para ocuparnos del asunto que está diciendo Stein ¿eres Stein o eres un chico? Stein soy Stein el cronista Stein el cronista vale, no voy a poder, no voy a pelear con la otra te estás llevando todo bien todavía el intendente todavía no se ha peleado contigo solo porque no ha venido a ver ahora habría que generar misiones en tu caso Mariscal no tienes mucho para hacer porque digamos no ha muerto mucha gente y los soldados dentro de todos están bien yo sé que tengo que dar ánimo a la tropa yo se lo sé vos te signas quienes van a cada misión te fijas de que los jugadores lleven al día sus fichas y podés repartir los soldados ok, cambiarlos de pelotón si ves que se están peleando no sé pongo un ejemplo el soldado Paco y el soldado Juan se están peleando entonces los dividiste de grupos ok, lo pones en otro lo signas a otro pelotón ese tipo de cosas puedes hacer bien eso tendrás que trabajar conmigo para jugar las fichas pero bueno iría ahora lo que diría a continuación es el tema de seleccionar nuevas misiones ok el comandante decide si vamos a avanzar o no yo te aviso comandante si avanzan se pierde todo lo que Surk está haciendo y no saben si Zorocha va a tardar más en darles alcance si es que está viva es el momento en el que tienes que tomar esta decisión no sé creo que fortificar las defensas que tenemos es imprescindible no nos va a quedar ninguna otra porque movernos ya no se convirtió en una opción deberíamos pensar en hacerlo de todos modos en función de cómo se desarrollan los siguientes acontecimientos lo que nos va llegando según los los hombres de Surk y Surk y vayan llegando y sobre todo si aparece la elegida la necesitamos y necesitamos saber dónde se encuentra como no vamos a fortificar en vez de hacer un seguimiento de la agenda de la tropa que nos están persiguiendo y cansar a nuestro soldado pues ¿qué otra cosa ¿qué otra cosa quieren hacer? yo soy el soldado random ¿qué opino? pero simplemente a ver podemos mejorar nuestras defensas de una forma un poco más dinámica quizás con cosas que podamos seguir aplicando en nuestro campamento según vayamos es decir porque si nos vamos a mover dentro de un tiempo también suena un poco redundante señor no creo que cuando se irá a Surk y complete lo que busca sus soldados sus espías completan la misión quizás le tomen más tiempo un par de semanas iba a preguntar de Surk y de ¿dónde son buenos rastradores? ¿podrían localizarnos? sí ya se ha dicho que podemos irnos y nos localizarán pero todo el trabajo que han hecho no servirá para nada además Stein ha colaborado con información de que bueno no entendí muy claro que le dijo Tankov ¿qué información te dio el oficial Tankov? sí por favor según según Tankov en la en la en la incursión que hicieron a la ciudad supieron de cuatro cuatro seguidores cuatro fieles que seguidores del del párroco de la iglesia que huyeron de la ciudad con un con una poderosa reliquia según sus hombres vinieron en esta dirección en la dirección del campamento vale yo creo que nuestra siguiente línea de acción debería ser localizar a estas personas y obtener la reliquia de una vez por todas es una prioridad viajan con nosotros ¿verdad? no no eran unos civiles que estaban en Carlsburgo antes de que todo estallara de que llegaran los no muertos deberían haber pasado por este lugar hace semanas semanas dices bueno a ver aclaro esto porque veo que las estoy confundiendo el reloj ok que vos tenés el comandante representa una estación ok cada reloj tenés tres relojes cada reloj es una estación creo que es primavera verano y otoño ok entonces cada marquita pueden ser dos o tres semanas por eso digo lo de semanas ok ahora mismo pasó un mes desde que llegaron ok no nos llegan dos días tengan en cuenta bueno pues y de estas personas nos llevan muchísimo la ventaja es increíble que nos haya que hayan pasado sin que nos hubiéramos percatado de su presencia deberíamos localizarlas a todo riesgo y sobre todo saber hacia dónde se dirigen tienen que no pueden estar yendo sin rumbo vamos a intentar rastrear a estas personas y localizarlas a toda costa deberíamos abrir una investigación quizá el intendente tenga un censo de las personas que entran y salen del campamento el número de refugiados y aunque es imposible ponerle sí pero quizá quizá haya algo así quizá alguien sepa algo debemos de buscar tanto en nuestros registros como como por el campamento preguntando de tienda en tienda no sé si vamos a al final vamos a fortificar este lugar o vamos a ir lo que te hubiera yo no entiendo porque si nos movemos no podemos no nos podemos mover ahora porque si no todo el trabajo de los espías se iría al garete entonces si nos vamos a tener que quedar lo menos que podemos hacer es prepararnos para una defensa en caso de que pues uno de los ejércitos que sí que han conseguido cruzar antes de tiempo antes de que consiguiéramos derribar el puente pudiera hacer una incursión sobre nosotros es decir tenemos que también prever la posibilidad de sufrir una escaramuza y si atacamos nosotros ahora que están cruzando el ejército ese ejército que está al otro lado del río de nuestro lado no es muy grande si atacásemos nosotros debilitaríamos y a lo mejor lo retrasamos más rápido se sabe que no es muy grande será aislado es decir es una fracción de ejército que está aislada yo creo que el guía nos podría igual alrojar un poco de inteligencia porque deberíamos saberlo yo creo que debería saber un poco aproximadamente el tamaño entonces ahora les lo preguntamos porque es una fracción aislada de pasar ofensiva me parece muy interesante pasar ofensiva me parece muy interesante como propuesta entonces si parece posible yo creo que podemos dedicar nuestras fuerzas a igual enviar un equipo dedicado expresamente a encontrar a estas personas y el resto dedicarlo todo a básicamente tender una emboscada o localizar a este ejército y básicamente a arrasarlo por completo no hace falta lo localizado está al otro lado del río cerca de la ciudad ahí están acampándose es decir el que se ha quedado no, el que se ha quedado en nuestro lado no el que están buscando la parte aislada claro eso está en nuestro lado del río el resto está en el lado del río de la ciudad y están pasando poco a poco como han dicho los exploradores vamos a atacarse ahora que el ejército está dividido oye Guía que hemos estado discutiendo una posibilidad que aparte de también estar manejando las posibilidades hasta ahora de localizar estas personas para ti para tan vamos a esperar a Freyja y que no bueno pero también estamos esperando viendo la posibilidad de poder atacar la parte del ejército enemigo pasar ofensiva y conocer si no es muy grande la fuerza enemiga que está en esta parte la que se quedó bueno no a rezagarse creo que se fue demasiado lejos si somos capaces de poder aniquilarlos aprovechando que están aislados y en una situación más débil entiendo la idea es eso sabotear me sale pero no es es como hacer acciones de ofensiva para retrasar su avance ¿no? básicamente bien lo que toca ahora una vez que más o menos decidieron algo entiendo que tienen algo en claro yo tengo que generar misiones ¿ok? puede salir lo que vos me estás pidiendo como puede que no ¿bien? yo como guía tengo que generar tres misiones y ustedes deciden en cuál se van a enfocar tomo en cuenta lo que vos me decís que es una misión como de ataque en este lugar solo se pueden hacer dos bueno no importa no importa yo voy a hacer unas tiradas y en base a esas tiradas veo que que misiones salen si consigo que salga lo que vos estás buscando tengo que crear toda una misión que tenga que ver con eso que me parece una idea estupenda ¿ok? dame un segundo que voy a prender la luz porque se está haciendo de noche y no veo nada ¿soy hace de la tarde? porque voy a hacer voy a tirar los dados en físico por eso no por otra cosa a ver dame un segundo mi rol rol de director del tiempo bien entonces tiramos esto se hace con tiradas ¿ok? son tres misiones oh que bueno una tiene un favor ¿ok? bien ok ok interesante bien les comento hay dos misiones de ataque ¿ok? y una misión de reconocimiento o sea ya ya les explico para que entiendan yo tengo que hacer unas tiradas unas tablas y a partir de ahí armar la misión ¿ok? me retoma un poco crear la idea y no tampoco tengo donde anotar en un segundo que me encuentre agarra algo ah ya se gana la pasa que como no sé hasta que no sé qué misiones quieren hacer no puedo hacer las tiradas ese es el problema las siguientes misiones voy a ver si puedo ir adelantando no estamos liando no estamos liando no, no pasa nada es que a mí es mi turno de hacer misiones pero hasta que no llegue a este momento yo no las puedo hacer en principio ahora les digo cuáles son las misiones pero yo ya sé cuál va a ser la que me toca elegir a mí ¿ok? hay una misión de reconocimiento para buscar a estos a estos hombres ¿ok? a los monadichos tratar de seguirles el paso y esa misión genera favor el favor ayuda que la elegida suba de nivel ¿ok? aunque no saben si está viva pero en principio si designan o sea si consiguen esa misión ella gana experiencia ¿bien? y ahora voy con las misiones de las dos salieron dos misiones de ataque tengo que ver qué tipo de misiones son bien ok 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 salió algo muy extraño pero bueno él solo él solo está ahí bueno señor ¿cómo? no tú tienes que elegir o sea realmente yo te doy las misiones y tienes que elegir a cuál van nada más es rarísimo esto tengo que recordar que era pero no importa ahí voy cuatro bien hay una misión que da moral no creo que sea la que vayan a elegir por lo que me han dicho me parece que van a elegir la otra y la otra ok son todas de moral bien era y penalizaciones la culpa es tuya comandante por esperanza por comerte mi cabra tiempo 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 que las penalizaciones el cabrito está las penalizaciones vienen si ustedes fallan las misiones ok bien me faltaría la recompensa y penalización de esta tirada esta de reconocimiento la de la que yo asigno a ver que es uno ok reconocimiento de la zona recompensa ok me gusta bien ya me voy visualizando cuál es la misión ah ok bien les comento a grosso modo porque no tan rápido no tengo tiempo a redactarlas bien ok más o menos digo de qué serían las misiones que podrían jugar hay una misión de rastrear a estos hombres a estos monaguillos ok para obtener información de si pasaron por acá cuándo pasaron hacia dónde fueron y demás esa misión da favor a la elegida lo que puede hacer que gane experiencia y por lo tanto más adelante sube a nivel es una misión de reconocimiento de la zona o sea van a hacer una especie de rastrillaje por donde están ok y la recompensa es aumentar recursos ganan recursos y y obtienen información ok y la penalización penalización es por suerte ninguna ok si no la hacen no hay consecuencias es importante o sea podría ser importante que la hagan pero en principio no trae consecuencias y luego hay dos misiones de ataque una que tengo que revisar bien como que aplica porque no me queda claro o sea denme un momento que voy a revisar eso porque no me acuerdo qué significaba sinceramente esto tiene que estar explicado en la parte del master perdón si se hace un poquito denso esto pero voy a ver si con las sucesivas sesiones agilizo esto ok misiones de ataque ¿dónde está en el ataque? en el ataque no otra vez ok bien 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 pero ¿por qué ataque? espero estar interpretándolo bien porque estoy un poco raro hay dos misiones de ataque una es atacar el entorno comillas ¿qué quiere decir esto? porque una de las tiradas es contra la naturaleza la naturaleza pueden ser animales bosques entonces yo lo interpreto como que la idea es limpiar la zona alrededor de ustedes ok la misión va a ser como despejar el terreno o preparar el campamento para reforzarlo misión uno si la completan van a tener moral más cuatro de moral que tampoco es que les venga demasiado bien porque ustedes moral están en siete y si fallan obtienen un punto más de presión ok y la segunda misión es una misión de ataque contra los muertos la idea es ir a intentar a sabotear a algunos pelotones de nacilentos que hay por aquí por allá intentar bajar sus tropas atacar hacer como los ataques relámpagos llegar bajar retroceder y ir buscando distintas tropillas para ir mermando las fuerzas y demostrarle que todavía hay resistencia a este lado para que se lo piensen dos veces antes de cruzar esa es la última misión y esta última misión la recompensa que da es tres de moral y si fallan es uno de presión ahora bien comandante deberías elegir dos misiones una principal y una secundaria y la tercera se falla automáticamente aunque todavía no se nota a ver está claro que cuál es lo voy a elegir ¿verdad? aunque nos vamos a comer aunque nos vamos a comer uno de presión nos vamos a tener que comer uno de presión sí o sí la segunda misión la voy a descartar de entrada ¿cuál era la consecuencia? ¿no? era una de presión es un más uno de presión igual no te lo anoté todavía porque eso se anota cuando se acaban las misiones luego que juegan la misión cuando vuelven ahí se anotan las misiones menos mal pero la primera gana moral y no nos hace falta ¿no? ganan moral en dos o sea ganan moral en la el ataque en la de prepararse el campamento ganan moral en atacar a los no muertos y la otra no gana moral ganan recursos e información que la información no se hace cuál se ha mejor mientras digo sí es mejor pero cada vez es verdad que la otra la de la la posibilidad de subir de nivel a la elegida es decir le da a esa mujer experiencia es decir no estamos ganando solo moral y por supuesto está la posibilidad de que pues vamos a recuperar de verdad la reliquia nos da también un recurso valioso es decir estamos en realidad estamos buscando un activo la parte más crash que es lo que más crunch perdón que es lo que está mencionando aquí el máster pues también son otros añadidos pero yo creo que es verdad que estamos pensando por la parte más interesante desde el principio pero no sé es que la parte de la parte de atacar yo lo veo seguro que lo vamos a hacer de tomar la lucha contra ellos y mandar más de un pelotón de hecho incluso menos narrativamente hablando se puede mandar más de un pelotón pero ustedes juegan con uno aunque no se aconseja porque queda el campamento desprotegido ya veo a ver cuántos tenemos en total son siete pelotones normalmente se juegan con seis pero ustedes proporcionan los pollos relámpagos creo que eran y los agregados los pollos relámpagos son maravillosos de hecho mi como las bajo la mano ante cualquier opción de riesgo le digo a los demás que pueden acá es donde todos pueden apoyar la decisión pero la decisión la toma el comandante ustedes pueden decir nos conviene la otra pero la decisión es yo voto por atacar a los no muertos ahora mismo que están divididos están dormidos ¿verdad? yo voto por la que les proporciona recursos información votación ¿qué clase de legión es esta? no votación no 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 yo estoy haciendo una opinión a ver yo voy a intentar ir a por las dos pero voy a dejar una de una forma secundaria ¿qué quiere decir? voy a llevar un pelotón y tomaríamos esa misión de forma activa mi intención es probablemente la de inteligencia la de rastreación mientras que podemos mandar uno o dos pelotones más a realizar el ataque te comento algo para que que tengas en cuenta ok normalmente se asigna un pelotón y dos especialistas a la misión principal que es la que van a jugar la que se juega a la siguiente sesión o hoy o cuando toque luego está una sesión una misión secundaria que mandan a otro pelotón y también dos especialistas que no se juega es a tirar los dados cañas como la otra vez ¿verdad? que tiró los dados y falló y volvieron y luego hay una tercera misión que no se puede mandar gente porque si no el campamento queda demasiado desprotegido y se falla automáticamente tenés que decir cuál va a ser la primera cuál va a ser la secundaria y cuál se falla pues la primaria yo creo que por su naturaleza va a ser más fácil aunque es verdad que es muy jugosa probar la otra me parece que voy a probar con la de ataque o sea la de hacer el asalto lo hacemos nosotros personalmente porque nos va a salir mejor con los especialistas nos vendría bien tener tiradores y básicamente un buen músculo buen músculo en ese el que asigna al pelotón y a los especialistas es cañas sí, sí no, no pero yo estoy hablando con cañas yo creo que podemos concentrar nuestro músculo en esta misión y tomarla proactivamente y la otra pues sería como es una misión de menor riesgo podemos dejársela las tiradas al azar ¿cómo lo ves? sí, sí, estoy de acuerdo te he escuchado antes la he escuchado y estoy de acuerdo está bien el resto estáis de acuerdo sí sí pues esa ha tomado la decisión atacaremos y enviaremos un equipo también para la otra bien entonces te pregunto a ti cañas ¿a quién nos vas a asignar a cada misión? vamos a ver me vi mi fichita yo tengo la ficha ¿la ficha de qué? no, no, sigue hablando sigue hablando yo iba a decir que los lobos acaban de llegar fueron a dos misiones yo no los mandaría de nuevo ¿que los quieran mandar de nuevo? yo no los mandaría de nuevo ah, yo no los mandaría de nuevo porque esta gente no para de ir a misiones si son todos novatos ¿ok? van a tener rango y todo han tenido mucha suerte hasta ahora ¿ok? han tenido bastante suerte entonces yo que vos dejo de mandar hasta el borde no fueron a ninguna misión ni perdieron a un soldado yo diría que están muy al pedo yo los mandaría es mi opinión es que eso también los mandaría pues yo estoy por mandar ¿qué sé? los búhos ¿ok? ok cada pelotón tiene un lema y demás pero bueno no voy a poner después te lo paso los búhos me parecen muy bien las lechuzas fantasmas ¿no? solamente los búhos fantamales bien tengo uno el resto Corina ahí portándose siempre bien ustedes ni nombre yo ya le he puesto los nombres no los había leído y ya he puesto mis nombres está perfecto muy bien Corina una estrellita te daría otra recompensa pero no se me ocurre entonces los búhos ¿a qué misión la vas a asignar? a la de ataque ok ok van a ir con los búhos a jugar bien y de los 5 especialistas ¿a cuáles vas a mandar? tenés un te comento tenés un oficial un tirador un tanque un médico y un un explorador sí el pesado es el tanque el tanque el médico oficial el explorador y tirador pues quiero mandar al tirador ok bien y el puedes elegir dos vale y si hay que elegir otro sería el tanque ok el tanque es Jesús pero no hay problema lo enviamos bueno jugará en modo PNJ espero que no se muera vale trátalo bien sí sí lo llevaré yo vale bien otra pregunta te voy a hacerte ¿quién de los dos especialistas va a ser el comandante de la misión? o sea el comandante no el oficial a cargo el oficial a cargo el tanque ok Jesús si ves a esto vas a llevar vas a estar a cargo de la misión de ataque y vas a ir con tu personaje si lo ves si no lo ves te lo vamos a contar por el grupo si lo ves aquí el guía te va a echar una mano que te cagas sí seguramente bien entonces entonces tenemos las lechuzas lo voy a anotar porque si no me olvido lechuzas primera misión y tanque y tirador ok el tirador está medio tocadiscos pero adelante porque te recuerdo mi querido tirador otra bala carmesí y tu personaje enloquece bien disparas una segunda bala carmesí y chau personaje ok te das en cuenta antes de que hagas tiradas te lo digo hoy vaya vaya te lo digo porque te pregunté si querías cambiar de misión hace como dos semanas si querías cambiar la habilidad y no me dijiste nada así que va con eso te comento que es el tiro carmesí lo que haces es agarras un fragmento de reliquia ok como un pedazo de huesos de un muerto o algo por el estilo lo machacas lo mezclas con pólvora negra y lo lanzas a tus enemigos eso te perturba mentalmente bien ya tenés un 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 punto de trauma mental si tenés un segundo punto de trauma no te queda más y tu personaje se vuelve loco ok bien mucho silencio vuelvo contigo entonces caña lo traumé pobre chico bien ahora necesito que se signes un pelotón a la segunda misión la segunda misión era perdona recuerda es la de entiendo que es la de la de buscar a los monadillos ¿no? vale entonces eso es los ciervos de plata ok los ciervos ciervos segunda misión y misión al explorador hay que mandarle a un especialista ¿no? sí dos pues se manda al explorador y se manda al médico con el con pumbe de oficial ok pumbe oficial ok bien y médico oficial te aviso cañas que el explorador es tuyo ok todavía falta claro ya me he dado cuenta ya es el único que no está sin nada igual esa misión no se va a jugar ok entonces vuelvo otra vez al tema de esto en un segundo bien entonces tenemos nos avanza y se generan las misiones bien el comandante elige centrarse en un tipo de misión el jay genera misiones pasadas de misión el comandante elige misión principal y secundaria ok misión principal bueno lo que toca ahora es jugar las misiones yo no sé un poquito tarde si no pasa nada la sesión que viene entonces si quieren jugamos la sesión que viene jugamos la misión de ataque vale guay y yo seré yo seré Gide ok recuerden que hay un par de bueno digamos Wolf va con su tirador ok y si está Jesús iría con el tanque ok y el resto ustedes llevarán a novatitos o pueden ser soldados vayan creando los personajes porque claro el personaje sería novato ¿no? o novato o soldado no soldado ok yo el mío le he dado sin querer a lo de elegida y se me ha cambiado toda la ficha y ahora no puedo deshacerlo no te preocupes ahí te lo te lo corrigo si borramelo por favor que no puedo cambiarlo ¿qué mano tiene? es que alguien no sabía qué tenía que hacer alguien creó alguien creó un mariscal por ahí que no sé quién fue ¿qué dice? yo no he hecho nada ¿qué quiere ser? ¿un novato o un soldado? un soldado ok ahí te no hay trocre a ver si vamos ahí está ahí está de nuevo ok le quedó elegida pero bueno le cambié ese nombre y se va a cambiar vale está con el nombre antiguo ¿no? ah vale sí sí pero le cambié ese nombre le pones y se cambia vale vale bien por mi parte sí me gustaría hacer la tirada de implicación si quieren para si ya está resuelto eso y empezamos con el saliendo eso lo hace le hace cañas ok vamos a ver qué preguntas tienen las preguntas que podéis responder les pregunto ¿quieren ustedes decidir por Jesús que si aplique si da o no recursos para la misión? si 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 no pero ahora no eso quiere decir que si si la preguntas mañana se puede hacer o hay que hacerla ahora mismo eso no eso se puede hacer antes de empezar a jugar la partida la sesión que viene tenemos toda la semana pero yo le preguntaba por si querían resolverlo ahora y ya empezamos sin tener que hacer ninguna tirada yo prefiero que lo yo prefiero contar con él ok intentaré preguntarle a ver si si quiere designarles tu pregunta ya está ahí y le explicas un poquito el tema y que te responda por telegram sin problema sin problema bien entonces nada nos esperamos para ver que dice Jesús y eso sería todo creo que no no me ha quedado bien me ha gustado hasta chula bueno muchas gracias está ahí escucho esa visión de ataque así yo me he puesto me he tochado al soldado voy a cargarme todo lo que pille muy bien chicos pues buenas noches buenas noches nos vemos la próxima semana buena semana adiós